Camina pa' la cocina, camina y prende el fuego Y el miguel trae un toque de cuba y con sabor ¡Eh! ¡Ah! ¡Que la cocina! ¡Qué rico! ¿Qué tiene que ser sentido? Super, super, super divertido con la música, la pasé... ¡Ay, Dios mío! La verdad es que es un gusto que te presente una de las... bueno, Palamira, mejor presentadora que tiene el canal Y me encantó la música que te hizo Palamira Gracias por la oportunidad Primero, hacer la canción del programa, ¿no? Eso ha sido un lujo, pero un lujo de lo grande, yo ni me lo creo aún Vamos a hacer un homenaje sagrante Así mismo ¿A qué te recuerdas? Bueno, la verdad es que la canción estaba espectacular La gente, la primera vez que la escucha y ha bailado como si fuera una cosa increíble Bueno, ¿y como ayudante qué? No, como ayudante, que siga dedicándose a la música Que siga dedicándose a la música Gracias, gracias, gracias Agradezco el nombre de todos los cubanos Vamos a poder sentarnos a disfrutar el mediodía de los cubanos Vamos a divertirnos juntos y yo estoy seguro que lo vamos a pasar bien todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!